El ascenso MX peligra en el fútbol mexicano. Según información de Récord, en la siguiente junta de dueños estaría sobre la mesa el tema de suspender la Liga de Plata del fútbol mexicano en busca de una consolidación de los proyectos de la Liga MX. Esto para darle un nuevo formato pasando a ser una liga de desarrollo, en la cual se convertirían prácticamente estilo de filial de los equipos de primera división donde sus jugadores más jóvenes tengan una mejor preparación para el momento en el que estén listos para su debut. La Federación Mexicana de Fútbol, en conjunto con la Liga MX y algunos dueños del ascenso MX que habrían dado el visto bueno, levantan la propuesta de suspender el ascenso por 5 años a partir de que la Liga MX llegue a los 20 equipos, para justo después del Mundial 2026 en México se vuelva al formato original. Hasta el momento el torno solo cuenta con 18 equipos, lo que deja vacante de dos plazas, las cuales deberán ser ocupadas por los equipos de ascenso que tienen las posibilidades de hacerlo, pero lo que es probable que suceda es que uno se ganará su lugar deportivamente mientras que otro tendrá que comprar su lugar. Ya detenido el ascenso, se convertirá en una liga de desarrollo, en la cual se priorizará el juego de jóvenes talentos para que exploten sus condiciones y sean material de exportación ya sea fuera del país o poder debutar en la primera división. Y esto ha sido todo por hoy en Balones y Sandías, ¿qué opinan de esta eliminación del ascenso MX para crear una nueva liga de desarrollo? ¿Estaría compitiendo con la liga del balompié mexicano? Nos vemos pronto en Balones y Sandías.